Bueno, les comentaba hace rato, ojalá que ahora sí me oigan, voy a hacer changuitos, que el sábado estuvo en una comida allá rumbo a Anacajuca, y de pronto bajó la temperatura a tal nivel que de verdad la gente que estaba ahí en el jardín estaban hasta con suéter, bajó muchísimo, y el domingo amaneció también muy muy baja la temperatura, aunque había sol, pero estaban las temperaturas muy muy bajas, un fenómeno bastante raro. Y luego había mucha humedad. Hay mucha humedad. Entonces sí se sentía, pues, a través también de bochorno, después del mediodía. Pero nosotros, simples mortales, no sabemos de eso. No, no, la especialista del tema es Natsurita Pérez, y ya está lista para darnos la primera parte de su información. Vamos, amiga, de una vez. Muchísimas gracias. A falta de Medellín les voy a decir muy buenos días, muñecos. ¿Cómo les amaneció y cómo les fue en este fin de semana? Pero bueno, vamos a platicar un poquito acerca de lo que va a pasar en toda la semana, y los invito a ver, como siempre, nuestra imagen satelital. Usted la ve un poco verde, pero les voy a ir platicando todo lo que está pasando. En estos momentos vamos a tener evento de surada. Los surada, pues, obviamente, como viene del nombre, pues, bueno, son eventos del sur, que son estos aires calientes. Esto va a provocar que las temperaturas incrementen, hablando así, a la sensación térmica. Para Veracruz, para Oaxaca, para Chiapas, para toda la península de Yucatán, no vamos a tener posibilidad de precipitaciones, pero sí vamos a tener mucho, mucho calorcito, rebasando los termómetros hasta los 37 grados centígrados. Por otro lado, sí tengo posibilidad de precipitaciones, debido a un pequeño canal de baja presión, que se encuentra en el centro de la República Mexicana, por lo cual en Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, sí tengo cierta posibilidad de precipitaciones muy ligeras, pero la nubosidad va a estar presente a lo largo de todo el norte, debido a que ya se aproxima el frente frío número 53, que como bien sabemos, ya es de los últimos frentes fríos, y ya empezaremos con la actividad de las tormentas tropicales, y todo lo que ya se empieza a generar muy cerquita de aquí del Pacífico. Por otro lado, ya nos vamos a ver cómo van a estar las temperaturas aquí en la ciudad de Villahermosa, donde despertamos con una mañana fresca, completamente despejado, 24 grados centígrados, vamos a alcanzar una máxima de 37 grados, para que la sensación térmica incremente hasta los 39 grados. En la nochecita ya se va a empezar a nubosidad, vamos a tener un poquito de nubosidad, vamos a tener estos vientos, por lo cual la temperatura va a bajar hasta los 24 grados centígrados. Vamos planeando el resto de los días. Les digo, desde ahorita no va a llover, no tenemos posibilidad de precipitaciones, de aquí hasta en dos semanas, no tenemos nada de actividad, martes, miércoles, jueves, viernes, las temperaturas iban a estar suficientemente altas, temperaturas máximas entre los 36 y los 37 grados centígrados. Los demás municipios el día de hoy en las regiones de Centro, Chontalpa, Pantanos, Ríos y Sierra, cielo completamente despejado, mínimas entre los 21 y los 25 grados, y las máximas entre los 35 y los 37 grados centígrados. Hasta aquí mi información, yo soy Nacida Pérez, y ya lo saben, nos vemos en un ratito. Chau.